Horóscopos de hoy, horóscopos de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto. Me da saludarlos en este bello inicio de semana 25 de abril y última semana del mes de abril del 2022. Este próximo 30 de abril tendremos eclipse súper interesante con mucha carga de energía y además va a estar en Tauro. El día de hoy tenemos la luna menguante en Pisces, que estará el lunes, martes y mediodía del miércoles en el signo de Pisces. Esto quiere decir que el estelium en Pisces está cargadísimo 25, 26 y 27. Va a estar la luna, Marte, Venus, Neptuno y Júpiter estos dos días y medio en el signo de Pisces. Buena fortuna, abundancia, triunfo, éxito, prosperidad, ternura, bondad, lucha, tenacidad, amor, pasión, todo eso es para todos. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Mi querido Aries, es momento de hacer esa llamada, mandar esa carta, tocar esa puerta, quitarte la antifaz de los ojos, ver las cosas exactamente como son, todo lo nuevo que está llegando vale muchísimo. La pena es un gran aprendizaje y crecimiento para tu conocimiento. Para los Tauro, aléjate de personas complicadas o que tienen una tendencia a señalar, a criticar y a ver todo por el lado negativo. Tú estás muy positivo, muy amoroso, muy triunfador, es muy buen momento de hacer cosas nuevas y diferentes. El sol en tu signo te hace que todo lo que estés queriendo en estos días o lo que estés visualizando se realice a la brevedad para los Géminis. Deja el pasado en el pasado, el pasado es sumo y el futuro es viento. Hay que aprender a vivir el momento. Hoy es un buen día para poner las cartas sobre la mesa en tu hogar, llegar a muy buenos acuerdos con la comunicación amorosa, relajada, tranquila y aprovechar este maravilloso Stellium en Pisces para los cáncer. Todos nos ayudan muchísimo, mi querido cáncer, el Stellium en Pisces, pero especialmente a ustedes los agua. Así que aprovechalo para que arregles cualquier diferencia de comunicación, de inicios, de compras, de ventas, de cuestión de pasión, de amor, de firmas, de contratos, de acuerdo. La luna menguante te está provocando a hacer cosas nuevas y diferentes. Para los Leo, aléjate de comentarios malintencionados, mi amor. Tú estás más allá del bien y del mal nombre, pero para nada. Tú a brillar y a seguir brillando. Y si tu brillo les molesta, que se pongan lentes. Estás en una época perfecta. Estos próximos 45 días son muy efectivos, con altas y bajas, pero con muchas cuestiones muy favorables en tu vida personal, de entrega, de compromiso, de lucha y de tenacidad. Para los Virgo, tienes la fuerza, el poder, la energía, las ganas, la entrega y el compromiso para hacer que las cosas sucedan. ¿Qué estás esperando para dar ese paso que has estado postergando? Todo está marcado a tu favor. Estás en muy buen momento. Muchas veces los miedos o lo que sigue o lo que viene o lo diferente puede hacerte dudar, pero mira, bien que vale la pena, porque los retos del camino es lo que nos podan y nos hacen más fuertes. Para los Libra, aléjate de cualquier situación que esté fuera de tu control. ¿Qué quiero decir? Tú sabes muy bien manejar las cosas, pero el día de hoy puede haber personas que quieren moverte de tu centro. No se los permitas. Tú en mojarrita enjabonada, porque es muy buen día y muy buen inicio de semana. Toda la semana es fenomenal para ti, mi querido Libra. Sigues actuando en esos proyectos importantes que te están dando muy buenos resultados a tu vida personal y a tu vida económica. Para los escorpiones, pones una sonrisa en los labios y que nadie te la quite. No te enganches absolutamente de nada. Todo lo que vivimos, mi querido escorpión, tú sabes que es caídas, errores, equivocaciones, son crecimiento para nuestro conocimiento. Hoy vas a estar en una junta, evento, reunión. Vale muchísimo la pena que asistas, porque va a haber propuestas que te van a llenar el corazón de mucha felicidad y alegría. Para los agitarios, quítate la antifaz de los ojos, mi amor, las estacas de la mente, los grilletes del corazón, vive, siente, goza, vibra, deja que los demás hablen. El que dirá no pasa absolutamente nada. Por lo regular, todos aquellos que vamos caminando y vamos haciendo, valga la redundancia, haciendo camino, dejando huella, pues la gente nos va a señalar, mi querido Sagitario, sigue hacia adelante. Tienes todas las de ganar, tienes un añazazazo. ¿Vas a detener tus pasos por los ladrones de sueños? Para nada, mi querido Sagitario. Para los Capricornio, pensar bien, pensar positivo, tomar las cosas con calma, te va a ayudar muchísimo en el transcurso de este día. No es lo externo lo que está moviendo tu centro, es tu propio yo, porque estás enganchado de comentarios malintencionados, pero tú contigo mismo con tu lengua mental. Pon las cartas sobre la mesa, tú contigo, ama, te quiere, te valora, te respétate. Todos los demás no tienen la capacidad o la inteligencia tal vez que tú puedas tener, perfecto. Pero cada quien tenemos un lugar y un sitio y el respeto va a llevarte al éxito total. Para los Acuario, intuición, percepción, sueños premonitorios, todo se marca totalmente a tu favor. No pienses tanto las cosas porque de tanto pensarlas vas a terminar no haciéndolas. Es tiempo de pensar poco, sentir mucho y actuar bastante. Y para mis queridos Pisces, pueden estar bajo mucha o poca presión, pero tú sabes que siempre lo logras. Aprovecha este Stellium, mi amor, de nada menos que lunes, martes, miércoles, muy positivo para ti. Así que si traes por ahí algo nuevo, algo diferente o quieres iniciar algo por tu cuenta o cerrar algún ciclo, estás en la mejor época para hacerlo. Quédate con nosotros aquí en Hoyos, soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.